El día de hoy chicos tenemos spoiler, pero antes de comenzar con ello vamos a ver en la portada antes de iniciar el juego varias cosas que no hemos visto hasta el momento y seguramente en el spoiler vienen. Primero que nada vemos una especie de nave y el otro es un nuevo amiguito. ¿Quieres enterarte de todo lo nuevo que va a venir para esta semana? Quédate hasta el final de este video. Antes que nada chicos debemos de encontrar estas naves, estos ovnis para poder desbloquear pegatinas. Miren aquí tenemos las pegatinas que debemos de encontrar, bueno esta se refiere a los pilotos de robots, tenemos que ganar 3 estrellas 5 veces. En realidad tenemos 4 pegatinas, uno que es, bueno participaste en el evento galaxia, ese no sé por qué razón no se me ha desbloqueado. Las otras es encontrar un ovni, estos ovnis se encuentran dispersos por toda la isla, así que los debemos de encontrar cada cierto día. En este ejemplo yo ya tengo 9, solamente me falta 1 y un total de 25 ovnis para desbloquear estas pegatinas. Vamos a ver si lo encontramos por aquí, realmente estas ubicaciones pueden variar un poquito, pero lo mejor es utilizar un avión, un avión o una nave en la cual nos permita volar. Por ejemplo podemos utilizar esta de Ninda, la de Admin, la de Flickr, esas son muy buenas naves. Bueno son muy sencillos, solamente tenemos que pasar encima de ellos y los vamos a poder desbloquear. Bueno amigos pues vamos con el spoiler, el spoiler viene sencillo el día de hoy, pero la verdad es que vienen varias cosas nuevas para esta actualización de PKXD. Primero que nada amigos, ella nos dice que Kururu, que es muy amigo de Threadboy y ahora es muy amigo de Gossip Girl, pues que él sabe muchas cosas acerca de los alienígenas y lo vio arriba de un platillo volador. ¿Se imaginan? Al parecer Kururu tiene cierta comunicación con estos seres que manejan los platillos y pues de alguna manera lo han dejado manejar también a él. Pero no solo él va a poderlos manejar, sino que más adelante amigos, nosotros vamos a poder. Así es amigos, bueno en primera imagen vemos a Kururu que pues está abduciendo a Gossip Girl. ¿Qué quiere decir esto de abducir? Cuando un ovni, un objeto volador no identificado, trata de llevarse algún ser vivo, como en este caso se quiere llevar a Gossip Girl. Y pues bueno, Gossip nos da aviso que este es un nuevo vehículo que estará próximamente disponible en la tienda de destacados de PKXD. Es el nuevo vehículo especial que llega a nuestro universo. Y si amigos, realmente es posible abducir a tus amigos, me parece una característica bastante interesante y bastante divertida. Y aquí podemos ver la imagen, este es el vehículo oficial, real, que está disponible en esta semana. Pero no solo eso amigos, sino que también llega un nuevo amigo. Quizá este nuevo amigo no sea la persona más adecuada para las batallas intergalácticas. Pero lo que podemos estar seguros es que es un personaje capaz de contarnos historias bastante divertidas. Así es amigos, vamos a tener una nueva mascota, un nuevo amiguito que va a tener tres evoluciones, como todas las mascotas. Y pues en cada evolución la verdad es que su apariencia física la cambia bastante. Pues básicamente eso es todo lo del spoiler, pues recapitulemos. Se acerca una nueva nave espacial, un nuevo vehículo espacial en el cual vamos a poder abducir a nuestros amigos o a los ciudadanos de PKXD que estén dentro de la isla. Vamos a tener la nueva mascota llamada Blob, que es una especie de cacatúa, una especie de perrito que va a tener tres evoluciones. Realmente es una mascota de otro planeta. Algo amigos que nos menciona en el correo de Gossip y habla un poco de cambiarse al campo. Miren, les voy a leer lo que dice. Sí, olvídalo. Es una época con tantos extraterrestres que es mejor dejar esto de la vida rural para más adelante. Ella habla de una vida rural que la dejará para más adelante. No sé amigos, mi imaginación me dice que la próxima actualización pudiera ser una actualización de granja o de vida en el campo. Nos suena descabellada la idea de que la siguiente actualización pudiera ser una actualización de granjeros. Déjenme saber en los comentarios amigos, déjenme saber si también ya atraparon a esos ovnis que seguramente ya tendremos la oleada 3 para desbloquear esas pegatinas. Mi nombre es GAMESIS y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.